¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! I gotta tell you, man, every single time we come back here Siempre es un placer y un honor para jugar con ustedes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir aquí. Ustedes son geniales. So let me ask you this, Madrid, are you fucking ready to have a good time with us tonight? All right, friends, let's get it on. The next song is called Sixth Pounder. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!